buenas buenas para todos sean bienvenidos a este canal en esta oportunidad les traigo un nuevo vídeo acerca de las obras que se estuvieron realizando en el paso a nivel del grano de la ciudad de brunsen donde se estuvo realizando el cambio de durmientes y aparte se estuvo realizando un mejoramiento de la traza que corresponde al punto kilométrico 64 de las vías del ferrocarril del sud aproximadamente y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!